Son las 12 de la noche exactamente, estamos en el distrito de Times Square, aquí en Manhattan, Nueva York para los que luego conocen. Vamos a ingresar, transportarnos, transferir, sentarnos y quizás disfrutar la madrugada en el sistema de trenes para muchos en decadencia de la Gran Manzana. No lo voy a hacer solo, esta estupidez me va a acompañar Jesús. Vamos a intentar sobrevivir una noche en el metro de Nueva York. Yo ya tengo una guía normal, pueden verla. Hay mucha historia en la noche del subway. Digamos que tan real es todas las historias que se dicen de este sistema de metro y a ver si realmente está en decadencia como dicen. Ojalá que no sea muy real. Para comenzar, allá hay una turista que está esperando cruzar la calle y hay una persona que le está bailando al costado. No tienen ninguna relación, no tienen nada que ver. El tipo apareció y comenzó a bailar. Le llegaba a un niñito en bicicleta al costado viendo todo el show. Es increíble. Lo que sí quiero decirles, pues, Jesús. Aquí estoy. Es que esta parte de aquí, de Midtown, especialmente esta parte entre la 42 y la 50, la octava y la novena avenida, para mí es conocida por ser una locura. En la noche, principalmente. Es así. Tarde o noche. Yo siempre la evito. Pero hay mucha gente que no lo puede evitar porque por acá están todos los hoteles. Por acá están hoteles grandes donde quizás tú te vas a quedar que estás viendo esto. Donde yo me esté quedando. Donde él me está quedando. Y por eso que te conviene quizás ver el video. Para que veas algo que quizás no te va a pasar porque todos los días es algo diferente, pero que te puede. Mira, ahí está el Westing, por ejemplo. Ahí está el Westing. Por detrás está, acá está el Moxi, me parece. Para que vean que a esta hora, a esta hora no hay casi nadie en la calle. Muy poco delivery, muy poca gente. Este quizás es la última vez que van a ver la calle en este video, no sabemos. Tomo completo. Queremos gastar solamente 2.90 para hacer esto. Bueno, entremos. Parece matar. No sé que va a estar vacío, vacío. Está en la noche. Yo pensaba que iba a estar más vacío, honestamente. Pero también estamos en una estación eje, digamos, que es por Authority, la 42. Que para que vean cuántas líneas acá se juntan. Miren, tienes la 7, la 1, la 2, la 3. Y tienes un montón de líneas. Entonces acá transitan muchísima gente. Ahora, jamás había visto tanto tema con Jesús. Conmigo. Jesús. ¿Qué pasó? Aquí estoy. Aquí están mis seguidores. Mira, mira que muchos Jesús. Mira, es toda una calle, pero no es... Ah, pero no hay como nadie, ¿no? Ah, no, sí, el Señor está ahí presente. En el infierno alzo. Míreme. Ah, es toda una feria. Sí, es una... Mira, ¿y cuantos idiomas? Mira, está en Bengalí. Amaric, albanés, árabe. Guau. Cebuano, este es filipino, chino, danés. Danés. Si te querías escapar, no lo vas a hacer. Cuando llegue Dios no hay excusa de que no te predicaron porque está en todos los idiomas, ¿no? Pero no entiendo, dijiste que no entiendo todo. Haitiano, mira, haitiano. Guau. Guau. Creol. Hebreo. Esto no lo había visto jamás. No, y sigue. Y sigue esto, mira. Miren, es gigante, ¿eh? Esto como era el puente de Brooklyn, así, pero... Está haciendo un calor tremendo, ¿eh? Hasta ahora, ¿qué hora? De 12 y media ya. Sí, ya son las 12 y 27. Vamos a tomar la 1 y vamos a ir para el prom. Vamos a ir para el norte, para los que no entienden, pues... Vamos al prom, tú dijiste. Sí, sí. Vamos al prom. Vamos a ir para el norte, hacia el prom. Probablemente son, ¿qué hora? ¿12 y media, Poles, no? Ya son las 12 y 36. El tren está lleno. Era más de lo que esperábamos porque pensábamos que iba a estar vacío esto, que iba a haber gente durmiendo acá. Pero no. Pero no. Lo que sí no he visto en las estaciones que hemos estado han sido policías. Ah, sí. Ya no. Es cierto. No hemos visto policías para nada. En la tarde lo ves todo el tiempo, ahora ya no hay cara. La otra base es que graba con teléfono y le va igual. Ahí salgo yo. No, porque tiene felonía. Míralo. A ver, ya estamos en la ciento... 238. Estamos a una estación de la última estación de la 1. Solamente queda una persona dormida y un señor a la derecha. Y el vagón está... Está completamente vacío. Básicamente está... Estamos vacíos. Está tenebrosa la cosa. Pero... Hasta ahora, pues, está todo tranquilo, la verdad. Estamos conversando. Telefonos. Sí hemos visto policías. Sí, ahora sí hemos visto policías por cierre de estación, pero... Nada fuera de lo común. Ahora llegamos y agarramos el de vuelta para Manhattan y vamos a ir... Hacia donde nos lleve. Pero a otro lado. Pero si miras, por ahora... Bueno, es el mismo tren que nos va a llevar de vuelta. Tenemos todo el tren para nosotros. Esta es la primera vez que yo vengo a Nueva York y veo el tren así. ¿Vacío? En toda mi vida. A ver, en las... ¿No? Normalmente en las últimas estaciones le hago una... Una repasada de jabón a los... A los vagones, a los trenes, pero... A ustedes no le hicieron nada. O sea, vi una chica limpiando. Pero está por ahí. Quizás estamos dándole muy poco tiempo y va a pasar por acá a limpiar. Pero yo creo que ya pasó, ya. O sea, pasó a su estilo. Me pagan, me pagan esto. Exacto. Se acabó. No, no va a pasar, creo. No, ya. ¿Nos vamos? No, vamos. Nunca se me voló, no entró nada. Está dormido ahí, ¿viste? Sí, sí. ¿Qué? ¿Vale? Está dormido ahí en este... Me quedó. Ya un poquito más de dos horas en el sistema y no me ha visto casi nada rápido. La verdad, gente dormida. Sí. Y eso es lo que más me da miedo a mí. Yo me estaba quedando dormido. Sí, yo te dije. Quedarse dormido en el subway puede significar cualquier cosa. No sé, la verdad que significa. Pero puede significar cualquier cosa. Igual el calor también está fuerte. Eso, 24 grados a las 2 de la mañana. El calor está fuertísimo. ¿Sabes qué pasó? Tenemos hambre. Sí, mucha hambre. A ver, miren, son las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Nos dio hambre y estamos en... Nos llamó... Abdel. Nos llamó el hambre. Este lugar que se llama Abdel, que es un carrito que vende comida halal. Es lo más famoso. Tiene fila en la madrugada. Sí, es increíble. 2 de la mañana y la es la fila que hay. A ver, miren, la fila va de... ¿Cuánta gente será, pues? Digamos que 20 personas. No, más. ¿Más? ¿Tú crees? Yo creo, yo creo que más. No, 60 más o menos. No, 60 no. Bueno, poquito más, ¿no? Sí, 30, 40. Sí, más o menos, por ahí. Pero lo que yo he visto es que la fila siempre se va hasta la esquina de allá, ¿no es cierto? Sí, completamente. Así que tenemos un poco de suerte, al menos que no está hasta allá. Y que no está tan caluroso. Sí, también. No hay sol, no hay nada. Media hora después. Ah, que por lo que me dijeron es una espera razonable para este lugar de aquí. Sí, sinceramente, por la fila tan larga que se hace en el día, esto es nada lo que demoramos. A ver, a ver, dijo el ciego. Tome, señor. Gracias, Robert. La verdad que son súper amables y no nos dieron tenebres. Claro. Entonces yo voy a buscarlo. Sí, dale. Yo lo comí hace, en plena pandemia, hice un video para YouTube. No venía hace mucho tiempo, pero cada vez que venía, hay una fila tremenda de gente. Así que no me atreví a venir. Y la manera de que lo preparan es espectacular. Miren, miren esto de acá. Ay, qué rico. Quema, 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 quema. Y lo que sí tienen que decirle es que te eches poco picante porque estos locos se van del tiro libre si no le dices poco picante. Casi que me venden el tenedor. ¿Sí? Ah, no pensaba que hubieras comprado. Qué gracioso. Bueno, casi 3 de la mañana. Sí, sinceramente. Comiendo comida a jalar. Súper like. Vamos a ver si la fila y el hype de la gente vale la pena. Cuesta como unos 10. Este es un pollo con arroz. Y te viene con un poquito de tortilla, te viene ensalada, arroz y mucho, mucho pollo. Mucho, mucho, mucho pollo. Qué delicia, ¿verdad? De verdad que está muy bueno. A esta hora también sabe todo. Sabe a gloria después de pasar todo este rato ahí en el metro. Delicioso, ¿verdad? O sea, se han ganado su reputación bien. Y a esta hora, salir de fiesta y ver esto. Ahora sí, mis manos huelen a pollo con jalar. Y estoy listo para dormir en el sábado. Te aseguro que te vas a quedar dormido ahí, ¿verdad? Ah, mira, 24 horas. Está abierto el Dunkin' Donuts. Eso es lo que quería mostrarle, gente. Vamos a darle un pequeño recorrido por el nuevo sistema. Acá tienen el antiguo sistema, que es la MetroCard, que siempre van a usarla. Puedes comprarla como siempre, español. No aceptamos billetes, solo con tarjeta. Pones MetroCard. Pones tarjeta nueva. Pones la delimitada, si quieres. 7 días, 34. Y tarjeta de crédito, ya la compraste, ¿no es cierto? Acá es algo parecido. Solamente que aquí ya no van a hacer el swipe. No van a raspar, sino que aquí solamente van a tocar. Miren, toca para comenzar. Cómprate una nueva Omnicar. Añade de 10, 20. Y pues, acá cómo funciona con el tema del limitado. Genre el limitado, si hay el limitado. Cómo funciona, es diferente. Vamos a comprar una tarjetita de 20, pónganle ya. Es mucho más fácil que comprar esta de acá. Entonces, me van a cargar tantos dólares. Está procesando. Y me da mi nueva tarjeta. OVNI. Esta tarjeta ya es plastificada. ¿Ven? Tiene un código de barras. Y con esto van a poder utilizar para entrar con el TAP. ¿Me entienden? Ya no tienen que raspar, sino que es TAP. Dice OVNI. Una especie de código de barras. Acá hay un código de barra. Yo supongo que si se te pierde, puedes reclamarla. Como siempre. No sé si funciona tan bien ese tema de reclamo. Pero sí. Esta la puedes meter y seguir recargando como si fuera una tarjeta del metro caro. Ahora vengan por acá a ver. Entonces. Ustedes pueden. Tienen dos opciones. Esta es la parte educativa de este video que hemos estado comiendo y haciendo cualquier cosa. Tienen dos opciones. Usar esta o usar el teléfono. ¿No es cierto? Si no tienen algo que sea sin contacto, el teléfono o tarjeta de crédito, pueden usar esta de acá en las máquinas. ¿Cómo funcionan estas dos cositas? ¿Ven? Esto. Esto puedes ponerlo aquí e ingresas. Si lo haces 12 veces, la treceava y ya comienza a ser gratis. Por ejemplo, yo comencé a hacer un martes. Hacer esto. Tengo hasta el otro martes para usarla más de 12 veces y a partir de la trece ya es gratis. ¿No es cierto? Sí creo que no hay debo el mes. No llega el mes. ¿Cómo llega el mes? ¿Ven? Y miren, él también puede usarla. ¿Ves? Me usa la tú. La voy. Sí la puedo usar. Perfecto. Gracias. A ver, vamos para el Downtown. Vamos para el Downtown. Vamos a tomar la B o la D. Vamos para Brooklyn. O para Queens. Con el teléfono o la tarjeta de crédito funcionan exactamente igual. 12 veces, treceava y gratis, después hasta 7 días. Miren, las estaciones, bueno, han sufrido algunos daños y no hay nadie. Ahí viene el tren. Está vacío. ¿Sí? ¿El tren? Sí. Sillas sin puertas. En el carro que está acá, hay dos personas. En el nuestro hemos viajado solos por un rato. Estamos en la letra F hacia Brooklyn. Vamos a bajar en Yale Street y vamos a subirle un poco el nivel de... De intensidad. De intensidad. Vamos a tomar la A hacia el este de Brooklyn. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Vamos a hacer una vueltita por ahí. Porque miren, yo creo que cuando hago videos así intencionalmente para buscar algo, no sucede. Hice el de las ratas, encontré poquísimas, ahora me monto en el subway en verano también. Yo creo que en invierno sería quizás peor por el tema de que la gente duerme aquí por el invierno. En verano no, porque están en las calles quizás. Pero bueno. Estoy acá. No hay nadie, nadie. Mira. Vacío, vacío. Bueno, hay una persona durmiendo ahí sentada. Pero básicamente, si van a hacer este video, van a estar solos. No vengan solos, vengan acompañados por Jesús. ¿Para qué no estén solos? Yo los acompaño. Pero vamos a lo que venimos. Allá viene un buen caminando, ¿viste? ¿Dónde? Ah, deben estar viendo las... Las vías. Las vías. Allá viene caminando al fondo. No te digo ninguna. Normalmente se ve hasta en la tarde. Vamos por acá. En la puerta B. Vamos a ver si en la puerta B hay algo. No, botella de cerveza, latte de cerveza, Gatorade. Mire, ya saqué el boleto, ¿eh? Ya saqué el boleto. ¿Para qué hora? A las 9.59. Un boleto de mil dólares por costo cero. ¿Cómo es? Y grave. Alcatraz. Y el San Francisco. Alcatraz, ¿qué te pareció? Viste, San Francisco. ¿Cómo pareció? Alcatraz. Por eso les digo que el tren va a cambiar de acuerdo a la línea que tome. En esta línea, ¿cuánta gente hay? 15. 11. 11. 11. ¿Viste vagón? 12 o 13. Y en el tren había mucha más gente, ¿no? Sí. Entonces, se ve más viejo. Estamos. Pero también va a otra parte de Nueva York también. Entonces, va a depender qué línea tomen y a qué dirección vaya para ver si está vacío o no. Bueno, en este caso, el tema de no te subas a un vagón que esté vacío, que la madrugada no aplica tanto porque mayormente lo vas a encontrar vacíos dependiendo de la línea que tomen, ¿no? Vamos para arriba. Ahora estamos en Broadway Yomichon. Hemos salido de la A. Miren el calor que hace a las 3 de la mañana. No, 4 de la mañana ya. 4. 4 de la mañana. 4 y 4. Sí, señor. Y estamos. Y estamos yendo a tomar la J. Pero de vuelta, de vuelta a Manhattan para ver qué onda es por aquí. Miren, está todo sucio. ¿Sí? Ahí, sí. Hay ahí un basural también por allá. ¿Tú vas ahí mismo? Sí, ahí está también. Sí, ahí está. Hasta Floshenburg. ¿Aquí? Ahí. Acá, acá, acá. ¿Qué es de aquí? Ah, aquí está. ¿Cómo te llamas? A ver. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jose. Jose. Sí, de Perú. Saludos a toda la gente. Perú. ¿De Perú también? Exacto. ¿En serio? Por eso yo te conozco a ti. Ah, miren, yo justo hablábamos de la gente que trabajaba temprano y lo encontré. ¿Qué hora es? Son las... ¿Qué hora es exactamente? 4 y 12. 4 y 12, ok. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿A dónde te vas? Ahorita voy camino al trabajo, que estoy a 4 o 6 paradas del tren. ¿A qué hora entras? A las 5 en punto. A ver, justo estaba dando vueltas por el tren. Por el tren. ¿Qué es lo más raro que ha dicho de mi tren a esta hora? La gente dormida o lo que están tomando en el tren. Lo bonito. ¿Sí? Pero nada, sí, como muy, muy loco. Solo gente dormida, ¿no? Solo gente dormida. Más en invierno, ¿no? Que en verano. Sí, más en invierno que en verano. En verano están tomando en la calle, nada más. Pero nunca están tomando con nada peligroso, gritos. No. No, no. A veces, yo también le decía a veces, justo hablaba con él que no nos hemos tapado con gente durmiendo nada más hasta ahorita. Que te puede dar miedo así un poquito, pero no es que sea nada del otro mundo, ¿no? ¿Usted te acostumbraste ya? Sí, ya me acostumbré un poco. ¿Cuánto tiempo vivienda por acá tienes? Casi un año y medio ya viste. ¿Por acá? Sí. ¿Y acá en Estados Unidos? Año y medio, recién. ¿Y bueno, llegaste acá a Broadway, Junction? Sí, de frente. ¿Y qué tal tu barrio? Algo parecido a Lima. Sí, sí. ¿Es bravo, veo bravo? No bravo, o sea, la situación casi lo mismo de Lima. ¿Pero hay de todo acá también entonces? Sí, de todo de acá. Pero acá son como que más respeto te tienen. Claro, sí. Ya ves, el tren está yendo ya. Solamente encontramos trenes vacíos en Manhattan nomás. Sí, Manhattan. Bueno, que mucho buen trabajo, ¿eh? Qué grande que vaya a las 4 de la mañana a trabajar, weón. Sí. Vamos a trabajar, ¿eh? Vamos a trabajar, yo sé. Representa a Latinoamérica. Chao. Chao. Loco, 21 años ya. Siendo cabeza de familia casi, ¿eh? Le manda dinero a su mamá y todo eso. Es bonito. Es como yo así. Estamos llegando al final, estamos llegando al final de la travesía, ¿eh? Sobreviviendo. Sobreviviendo. Mira, hemos encontrado lo que pensaba que íbamos a encontrar. Espérense. Esto quiero hablarles. Miren el tiempo de llegada si pierdes tu tren. 19 minutos. Eso es lo más complicado de, creo que, de la noche. Exacto. Y el calor, pues, ¿no? Hemos visto gente dormida, normal. Eso siempre lo hemos visto. Hasta con sábana. Gente con sábana. A mí me da mucho miedo los que cruzan los vagones. No sé por qué. Es como si fuera una sorpresa que se aparecen de la nave. Pero fuera de eso, pues, hasta ahora al menos. De hecho, que lo último nos asustó porque a ver las puertas se nos quedó viendo así como de sorpresa. Aparte, la gente cuando está dormiendo se levanta, te mira. Es como tú eres la primera persona. Y el que se paró que tenía la toalla y todo. Como que esa era su casa y usted como que, ¿qué hacen aquí? Y te miran y tú eres la primera persona que está ahí a su costado. Sinceramente. ¿Y tú? Exacto. ¿Tú qué haces en mi sala? No, y el tipo se quedó en el medio entre los dos vagones. Y se van molestos. Y fumando ahí, leyendo un libro en el medio de los dos vagones. Ese fue lo más loco que yo vi esta noche, de verdad. Bueno. Hay una emergencia estomacal. Creo que comer, 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 jalar. Todas las mañanas fue que comieron. Todas las mañanas. Dios. No, yo también. Son las cinco ya. Y me tomamos hasta que pide su espibola. Yo estoy sentado acá porque no es porque quiero sentarme, sino que hasta que se me sale la tortuga. Perdón. El francés. Y está bombardeando por ella. Estoy que me muevo de esquina a esquina. Cosas que se esconden en los videos a las tres de la mañana. No, es que ya, hasta ahora no se piensa. Ya. Está muy grave. Mira, mira. Sí. Hemos visto de todo. No he visto a alguien. Pero creo que de acá nos vamos a separar. Vamos a ir a la casa. Él se va para... O puede ser que te deje en el hotel, pero bueno. Es como tú quieras, ¿no? ¿Saben lo que me hago cuenta? Que la gente se desierta muy temprano para trabajar aquí. Son las seis. Son las seis y veinte. ¿Cómo están? Buenos días. Complicado. Dos horas y media después de comer el halal más delicioso de Nueva York. La verdad que es delicioso. Me dio una diarrea de la patada. Así que... Disclaimer. Yo quise hacer este video. Siempre lo quise hacer para saber. Porque nunca estuve madrugada en el tren. O muy pocas veces que me acuerden. Siempre quizás estuve... Entonces... Y me preguntan a veces. Después no me aseguro tomar el tren de noche. Aunque no me pasó nada el día de hoy. Nadie está ajeno a que te pase fortuitamente algo. Y eso siempre lo dejo en claro en cualquier momento, ¿no? Siempre hay gente durmiendo. Más en invierno. Ahora en verano no mucho. Porque el calor es insoportable. Yo la verdad tuve que venir a bañarme por eso. Y eso hace que la gente no se quede dormir abajo. Quizás quede dormir en otros lados. Y también pues aprendí que regresan muy tarde a casa de trabajar y salen muy temprano. Entonces las horas que el tren está solo, solo, solo son muy pocas. De 12 a 4 de la mañana, digámoslo así. Ahí vimos a Yosen que se va a trabajar a las 4. Depende de la línea de tren también. Siempre va a depender de todo. Ay, pero no te fuiste, pero no te fuiste para esta línea, para este lado acá. No pude tomar tantas líneas. Tómala tú y nos puedes contar en los comentarios. Mentira. Pero trato... Fue interesante este recorrido por todos lados. En algún momento me sentí amenazado. No, la verdad. También somos dos hombres. Entonces cambia la cosa drásticamente. Eso también me pueden decir. Volví a casa. Sano y salvo. Estamos bien. Gracias por ver. No sé por qué... Si te quieres tomar una foto con el tren vacío, ya sabes que tienes que ir de madrugada. Gracias querubines por estar ahí y apoyar mensualmente. Estos son los nuevos querubines de la semana. Un beso de abrazo para todos. Y ya saben, necesitan algo, pregunten que quizás lo pueda responder en un video. Salvo de madrugada. Ya está parcialmente quizás, pero... ¿Hm?